En Bit.me estamos de estreno. Oye, eso suena divertido. Creo que sí te acompañaré. Sabemos de tu amor por el anime. Por eso, te traemos dos grandes títulos. One Piece. Yo soy Luffy D. Monkey. El hombre que será el rey de los piratas. Y Dragon Ball. Me llamo Zon Goku, pero me gusta que me digan tú. Disfrútalos de lunes a viernes a partir de las 6.15. Y los fines de semana en un divertido maratón. Ya lo sabes, el mejor anime está aquí. Por Bit.me. Reto aceptado. Disfruta Bit.me donde estés.